Con una masiva participación no solo de niños, sino también de las familias del barrio El Cóndor, se realizó la actividad Cine al Barrio, que es liderada por la Policía de Tuluá. Bueno, estamos en esta ocasión, en esta oportunidad en Cóndor 2, un sector de aquí de la ciudad de Tuluá. De verdad que estamos llevando, como siempre, la alegría para los niños, para los jóvenes, para los adultos, para todas las familias que se han congregado. Una masiva participación, y de verdad que hemos sido recibidos como policía, como jueza pública, con mucho cariño, y de verdad que eso es lo que buscamos nosotros. Pues varias familias que asistieron al evento, se mostraron contentas por esta actividad que llegó hasta su barrio. Claro que sí, son espacios muy importantes, que toca rescatar a nivel de toda la ciudad, porque los papás que casi no tenemos tiempo de disfrutar con los niños, podemos en la noche, pues, tener el espacio de venir, acompañarlos, y pasar un rato divertido y diferente, salir un poco de la rutina. Claro, esta es una forma de integrar a la comunidad, al barrio, en torno a la unidad familiar y en torno a los niños. El presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio El Cóndor, habló de la importancia de estos espacios en todo el municipio de Tuluá. Pues no solo en mi barrio, en todo Tuluá, es demasiado importante, porque es que después de la familia, que es el núcleo y la base de la sociedad, vienen las juntas de acción comunal. Entonces, este tipo de participación, todo este poco de niños, todo este poco de personas, hace que la gente mejore su calidad de vida y se unan más dentro de un barrio. Cine el Barrio es una actividad liderada por la Policía de Tuluá, que se realiza todos los lunes por los barrios del municipio. ¡Gracias! ¡Gracias!